¡Córtale mi chavo! Por acá tenemos otra invitación. A ver, díganos. Buenas noches. Gracias, Vero, por permitirme hacerles una invitación al gran evento de danzón que va a haber en Duzla del 5 al 7. ¡Ah, qué padre! Forum 2012. El profesor Adrián Isaac lo está organizando y van a ser en el Jaime Sabines. Y va a haber un baile de gala y una presentación aquí en el... ¿Cuánto va a ser acá? Va a ser el domingo a las 11 de la mañana. ¿Quién va a estar aquí? Va a haber talleres de danzón con las personas que vienen de México. El profesor Daniel Rodríguez, Francisco y Nancy. Vendrá a engalanar este evento el director del Seriedad, que será el mejor saludo. ¿Y da tu gusto? Totalmente gratis. Entonces, aquí nos veremos. ¿El día domingo? Sí, el domingo a las 12 de la mañana y en el Jaime Sabines son las muestras de danzón de los talleres. Muchas gracias. Esto es con el son de la marimba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!